Humanismo Secular Humanismo Secular. Primera parte. ¿Qué es el Humanismo Secular? El Humanismo Secular es un término que se usa para describir una visión del mundo, en base a los siguientes términos. Una convicción de que los dogmas, ideologías y tradiciones religiosas, sociales o políticas, deben ser avalados y probados por cada persona de manera individual en lugar de ser aceptados simplemente por cuestión de fe. El compromiso con el uso de la razón crítica, la evidencia factual y el método científico, en lugar de la fe y el misticismo, en la búsqueda de soluciones para los problemas de los humanos y las respuestas para las cuestiones humanas más importantes. Una preocupación primaria con la satisfacción, el desarrollo y la creatividad tanto para el individuo como para la humanidad en general. Una búsqueda constante por la verdad objetiva, teniendo entendido que nuestra imperfecta percepción de esa verdad es constantemente alterada por nuevos conocimientos y experiencias. En realidad los humanistas seculares reconocen que conocer la verdad objetiva es el suotópico. Sin embargo, es posible realizar una considerable aproximación al conocimiento objetivo, aunque sabemos que éste nunca podrá ser plenamente alcanzado. Una preocupación con esta vida y un compromiso de dotarla de sentido a través de un mejor conocimiento de nosotros mismos, nuestra historia, nuestras conquistas intelectuales y artísticas, y las perspectivas de aquellas que difieren de nosotros. Una búsqueda de principios viables de conducta ética tanto individuales como sociales y políticos, juzgándolos por su capacidad de mejorar el bienestar humano y la responsabilidad individual. Una convicción de que con la razón, un mercado abierto de ideas, buena voluntad y tolerancia, se puede obtener el progreso en la construcción de un mundo mejor para nosotros y nuestros hijos. ¿En qué se basa el humanismo secular? El humanismo secular, a pesar de ser algo relativamente nuevo, se basa fundamentalmente en los filósofos griegos clásicos como los estoicos y epicurianos, así como en el confucionismo. Estas posiciones filosóficas buscaban soluciones a los problemas humanos en los seres humanos, en lugar de los dioses. En el renacimiento de los siglos XIV al XVII, con el desarrollo de las artes, la música, la literatura y los grandes descubrimientos en navegación, se empezó a considerar la alternativa de pasar de una existencia centrada en Dios a una alternativa humanista. Durante el iluminismo del siglo XVIII, con el desarrollo de la ciencia, los filósofos finalmente comenzaron a criticar abiertamente a la autoridad de la Iglesia y a forjar lo que hoy se conoce con el nombre del libre pensamiento. El movimiento libre pensador del siglo XIX en América del Norte y Europa Occidental, finalmente hizo posible la renuncia a la feciaga y la superstición, sin el riesgo de la persecución. La influencia de la ciencia y la tecnología, conjuntamente con los desafíos a la ortodoxia religiosa, hecha por célebres pensadores como Mark Twain y Robert G. Ingersoll, trazaron los elementos de la filosofía humanista, asimismo para las iglesias cristianas que se tornaban más preocupadas con este mundo y menos con el prójimo. En el siglo XX, los científicos, los filósofos y los teólogos progresistas comenzaron a organizarse en un esfuerzo por la alternativa humanista las tradiciones y perspectivas puestas en la fe. Esos primeros organizadores clasificaron el humanismo como una religión no teísta que atendía la necesidad humana de un sistema ético y filosófico organizado para orientar nuestras vidas, una espiritualidad sin lo sobrenatural. En los últimos treinta años aquellos que rechazaban el sobrenaturalismo como opción filosófica viable, adoptaron el término humanismo secular para describir su postura de vida no religiosa. ¿Es el humanismo secular otra religión? El humanismo secular, es una filosofía y perspectiva que se centra en los asuntos humanos y emplea los métodos científicos y racionales para lidiar con una gran variedad de asuntos importantes para todos nosotros. Al mismo tiempo que el humanismo secular es adverso en muchos puntos a los sistemas religiosos basados en la fe, éste se dedica al desarrollo del individuo y de la humanidad en general. Para alcanzar esta meta el humanismo secular alienta todo un conjunto de principios que promueven el desarrollo de la tolerancia, la compasión y una comprensión de los métodos de la ciencia, el análisis crítico y la reflexión filosófica. Uno de los fundamentos en los que se basa el humanismo secular es, el confucionismo. El confucionismo, se desarrolló a partir de las enseñanzas de Confucio y sus discípulos, y tenía que ver con los principios de la práctica del bien, la sabiduría empírica y las propias relaciones sociales. El confucionismo ha influido en la actitud china ante la existencia, fijando los modelos de vida y pautas de valor social. Aunque el confucionismo llegó a ser la ideología oficial del Estado chino, nunca ha existido como una religión establecida con una iglesia y un clero. Los eruditos chinos alabaron a Confucio como gran maestro y sabio, pero nunca lo adoraron como a un dios. Confucio tampoco se proclamó a sí mismo una divinidad. A diferencia de las iglesias cristianas, los templos erigidos en honor a Confucio no eran lugares en los que grupos organizados se reunían para alabarle, sino edificios públicos diseñados para ceremonias anuales, en particular el cumpleaños del filósofo. Varios intentos para divinizar a Confucio y ganar prosélitos al confucianismo fracasaron debido a la naturaleza secular de su filosofía. En el poco legado escrito que dejó Confucio, las analectas, una colección de conversaciones con sus discípulos, basaba toda su filosofía moral en una enseñanza central el rengen que es la virtud de la humanidad y a su vez está basada en la benevolencia, la lealtad, el respeto y la reciprocidad. Estos valores son imprescindibles en las relaciones humanas, que Confucio describió, entre gobernador y ministro, entre padre e hijo, entre marido y mujer, entre hermano mayor y hermano menor, entre amigos. Las virtudes del confucianismo son, amor y respeto a la naturaleza, amor y respeto a los padres, respeto a los ancianos, respeto al orden político, respeto al orden social, respeto por la armonía. Cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo. Cuando veas a un hombre malo, reflexiona. El hombre superior gusta de ser lento en palabras, pero rápido en obra. El hombre más noble es digno, pero no orgulloso. El inferior es orgulloso pero no es digno. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgusto. El hombre sabio busca lo que desea en su interior. El no sabio, lo busca en los demás. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, ni te hagas a ti lo que no le harías a los demás. La distorsión de esta frase, se le ha atribuido falsamente al supuesto Jesús.